Hola, Fabio. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Estoy aportando rascones. ¿Y eso para qué? ¿Y eso para qué? Porque cuando llenamos la prensa hasta aquí de uvas, hay que poner una capa de rascones para que cuando pongamos estos haga de almohadilla, de cojín, así aprieta mejor mecánicamente. No todo el mundo sabe eso. ¿No? Desde luego. Pues ahora lo vamos a ver bastante más gente cuando vean este vídeo. Muy bien, muy bien. Vamos a ver el otro lado. Vamos a ver lo que están haciendo por allí. Ahí están estujando. A ver. Juan, ¿qué estáis haciendo aquí? Estamos estrujando la uva y haciendo la segunda selección. Bueno, en manual, ¿ya lo veis? Sí. Con la manivela. Y bueno, también estamos separando raspor para utilizarlo como cojín en la prensa. Para distribuir mejor las puestas. Ajá. Entonces, bueno, aquí, con turno. Muy bien, muy bien. Pues ahora me toca a mí. Venga, a ayudar. Gracias. Gracias. Y la ramas. Con eso consigues que la presión sea más gradual, lo que decías. Sí. ¿Como de amortiguador? Eso como un amortiguador. Es un vídeo. Sí. Porque a veces eso se tuerce. Y si pones una capa ahí... Para que sea más uniforme la prensa. Para que sea... Más uniforme. Eso es. Espera, que no sale, Fabio. Que salga el artista. Fabio, cuéntanos. Los dos artistas. Cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos, cuéntanos. Aquí estamos montando la prensa. Lo que se dice que monta la prensa. Espera, no es demasiado. No es demasiado. No es demasiado. Así, tienes una guardería. Espera, espera, espera. Está acabando. Me la saca, se queda ahora. Se la va a dar la rosa. Qué disfadero. Está empezando. Está empezando. ¿Te lo pegamos o te lo pegamos o te lo pegamos? Sí, lo peor es que... Está aprieta, ¿eh? Esto es para aprietar mucho. Para aprietar... Bueno, es todo lo que nos está haciendo. Bueno, es todo lo que nos está haciendo. Por ahora. ¿Él lo puede ver? no, 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 no. Bueno, llega un momento en que estás apretando y ya va a hacer un poquito más, que para, y dejas que aquello se libere, que suelte todo el mosto y luego... Y te da cierto, te da más en el lado. ¿Qué consigues eso al cambiar? ¿Qué consigues? ¿Compresiona de otra manera? Esto es más suave, ahora lo has metido... Esta es una marcha más corta, o sea, seguro que viene una rueda, pero cuesta menos darle. Lógico, desde fuera, tienes lógica, ¿no? Si te permita apurar más, claro, al final. Vamos a abrir, mira, va a venir una foto de Chuna. ¡Bien! 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 Bé, mira, mira. ¡Bien! Mira, con uno con todo. ¡Es único con todo! Hey, no veas nada. ¡Ah! ¡Bien! ¡Pueso ya es santeloso! Mira que todo está. Vamos a sacar los palitos que hemos puesto arriba, los ponemos aquí encima, separados también porque podemos volver a usar, ¿vale? Solo los palitos, si no vas, ¿vale? Qué bonito, tiene pastel, me encanta. Sí, sí, ahora hacemos unas porciones. Ahora ponemos los capaces alrededor. Lo vamos a sacar y lo vamos a volver a meter. ¿Vale? Vamos a dar una agüentecita. ¿Vale? 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 Es que no llega aquí, es que está, que no pierde muy bien. ¿Algubo que se rompa un poco, el pastillito que se deshaga de todo? ¿Qué? 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 ¿Es que no llega aquí, chico? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video